Música Popularmente se dice que cuando un restaurante está lleno es porque la comida es buena. Aquí en la calurosa Girardot nos encontramos justo en la parte detrás del Hotel Tocarema, donde nos topamos con este restaurante, La Bonga, un asadero que nació en el año de 1994 y a donde venimos hoy a probar su sazón. La Bonga es un asadero por excelencia, aquí el fuerte es la carne. El asadero La Bonga nació en la necesidad de que la clase social de un estrato más bajo tuviera la oportunidad de poder disfrutar de un pollo de huesado o una carne de un corte fino como un churrasco, un babybee, una punta de anca, puesto que en la época cuando se empezó aquí y la gente para poder disfrutar de esos platos tenía que acudir a un hotel o a un club. Una porción de carne que sea magra y jugosa al paladar tiene un proceso lento que va más allá de poner una carne en la parrilla. El primer paso para realizar un corte de la carne empezamos por seleccionar la de cuarto frío porque viene por fechas de maduración. La sacamos del cuarto, nos disponemos a la tabla y ahí hacemos una limpieza, que se llama la limpieza de corte, que hace que la carne quede muy dura. Lo quitamos, lo limpiamos, luego la porcionamos. El líquido que Gerson aplica a la carne sirve para desinfectarla, para que los tejidos no se encojan, sino que se expandan. Luego adquirimos un empacador al vacío, que en esa época o actualmente es muy bueno, que es la que hace el proceso para la maduración de la carne, donde podemos empacarla durante 17 días y ahí toma ya una consistencia muy tierna y jugosa. Una vez la carne ha atravesado por un proceso de maduración y de corte, pasa a las manos de Domingo Andrés Medina, el adobador de la bonga. Primero se le echa la sal, después se le echa la salsa negra, después se le echa el adobo. El adobo clásico para realzar el sabor de una carne es una mezcla equilibrada de sal, aceite y ajo. Con la carne adobada pasa a la parrilla para cocinarse según el gusto del comensal. Los términos de una carne varían en cuartos. Un cuarto tiene poco tiempo en la parrilla, apenas se dora por fuera y el centro es jugoso y sangriento. Por el contrario, tres cuartos es bastante cocinada. Una carne cuatro cuartos no se recomienda, pues pierde todos sus jugos y texturas suaves. La bonga lleva 20 años en Girardot y está más firme que nunca. Es un sinónimo de ceiba, lo que pasa es que como yo soy oriundo del municipio de San Marco, del departamento de Sucre, allá en esa parte de Colombia, la costa caribe, la parte sabanera, nosotros le llamamos bonga a la ceiba. En las sabanas de Sucre, la bonga es un árbol que sirve como referencia para un punto de encuentro. La gente suele decirse entre sí, oye, nos vemos en la bonga. Ahora es posible decir lo mismo bajo el calor de Girardot.